¡Gurone! ¡Aquí! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡El ojo! ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí afuera, par de tontos? Estamos atesorando nuestro tiempo juntos, Calamardo. Bueno, se acabó el tiempo. ¡Despídanse! Váyanse a sus casas. Y quédense en silencio. ¡Ahora! ¡No puedo! ¡No puedo alejarme de mi amiguito! ¡No, no! ¡Es muy doloroso! ¡No lo pueden cortar esta escena! ¿Dijo cortar? ¡Que lo malo es una gran idea! ¿Sí? ¡Percebes! ¡Mi turno! ¡Guau! ¡Creo que voy a vomitar! Aquí tienes, Patricio. Ahora no estaremos separados. Incluso cuando no estemos juntos... Esto está genial. Te veo por siempre, Bubesporka. ¡Sí! ¡Nos veremos siempre, Patricio! ¡Ah! ¿Mmm? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! 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 Ah! Ten cuidado, amiguito. La parrilla está caliente. Pequeño patrición malo Lamento tener que hacer esto, amiguito Pero tengo que mantenerte a salvo mientras trabajo ¡Buenos días! No pensé que iba a poder comerme todo eso ¡Pero lo logré! Vamos a peinarte Vamos, Pequeño Bob Esponja Tienes que levantarlo con tu espalda ¡Hola, Bob Esponja! Patricio, hola Bueno, me gustaría quedarme aquí contigo Pero ya tengo planes con el Pequeño Patricio Bueno, Pequeño Bob Esponja y yo Estaremos ocupados también ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Ni-ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni! 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 ¡Ni-ni! ¡Ni-ni-ni! ¡Oh, y me trajiste de regalo un autobús de recorridos turísticos! ¿Cómo cogió con algo? ¡Ah, eso era! ¿Era qué? No se supone que te lo diga, pero... ¡No! ¡No! Se quemó toda la información. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Dónde estamos? Tengo una idea, amigo. ¿Te gustaría hacer un pequeño recorrido turístico conmigo? Percibes. Gracias, gentil extraño. ¡Qué estoy viendo! ¿Están viendo una asombrosa criatura que les teme tanto como ustedes a ella? ¡No dudo! ¡Se los digo! Es un dragón emplumado azul cometartas del noroeste. Así que cálmense, chicos. Solo cometartas. ¡Me equivoqué! ¡Nos van a comer! ¡Corran! ¡Oh, vaya! ¡Es una tarta voladora! ¡Oigan! ¡Ahí viene el dragón cometartas! ¡Eso sí que estuvo cerca, chicos, eh! ¡Asombroso! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Está regresando! ¡No somos tartas! ¿Por qué nos persigue? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh, no! ¡Patricio! ¡Suelta esa tarta! ¡Patricio malo! ¡Malo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Yo quería la tarta voladora! Mejor juega con esto. ¡Guau! En la superficie, donde quiera que vayas, está lleno de sorpresas. ¡Sí! Y me sorprende que aún no hayamos chocado. ¡Guau! Como podrán ver, la superficie está llena de maravillas inexplicables. ¡El mejor cumpleaños de mi vida! He leído acerca de este lugar. Es la jungla del sujetapapeles. Están en todas partes Esta máquina ¡Dame la copia! Todo está mal Ah, pues es culpa de Karen ¿Mi culpa? ¿Por qué es mi culpa? ¿Qué está pasando aquí? ¿No te huele como a mal sudor? Esta es la guarida secreta de los lamebotas De supervisor de doble pechuga Observemos sus extraños rituales ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡El dragón come tarta! Este montón de gorilas Están poniendo demasiado locos Para mi gusto ¡Mejor nos vamos! ¡Hora del almuerzo! ¡Todos asuman posición de accidente! ¡Oh! ¡Posición de accidente asumida! Bien, aquí termina nuestro paseo, amigos Espero que todos lo hayan disfrutado Yo sí que lo hice ¡Tenías razón, Rube! ¡Eso fue asombroso! Solo lamento que no tuvimos tiempo Para cantarte feliz cumpleaños, Bob Bien, ¿qué tal ahora? ¡Claro que sí, cumpleañero! Todos cantemos feliz cumpleaños A la una, a las dos ¡Feliz cumpleaños! ¡Buen intento! Mejor suerte a la próxima ¡Oh, no! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bob Esponja! ¡Llegó Bob Esponja! ¡Por supuesto que estoy aquí! ¡Buen trabajo con tu caminadora! ¡Caminaste muy lejos! Yo quiero conseguirme una de esas caminadoras ¿Cuántos kilómetros por litro? ¿Por qué no dejamos que el viejo Yankee se vaya a casa? ¿Casa? No, yo... Yo te ayudo ¡Llegó Bob Esponja! Espero ser así de ágil cuando tenga su edad Debo haber olvidado mis llaves Se ve abierto ¡Feliz cumpleaños, Bob Esponja! ¡Sorpresa! ¡Una fiesta sorpresa! ¿Para mí? ¡Oh, sí! Lo iba a decir... ¡Frijoles! ¡Sorpresa! ¡Alfiler! ¡Encuentro! ¡Oh, qué buen calamarcito! ¡Nadie en su sano juicio los contrataría jamás como niñeros! ¡Yu-hu! ¡Niñeros! ¡Necesito un niñero por aquí! ¡Ay, cielos! ¡Niñeros, Esponja y Patricia estrellan sus servicios! ¡Nos encargamos de todo tipo de bebés! ¡Ya lo sabe! ¡Sí, lo imaginé! ¡Ahora, niños, compórtense y escuchen a los niñeros! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, todo un ejército de pequeños ángeles! Muy bien. Toma el flanco derecho y el izquierdo. Estableceremos una zona de siesta en el centro. ¡Estos bebés no son rivales para mí! ¡Estilo Bebe! ¡Niñeros, esponja y esponja y esponja! ¡Ah,hhhh! ¡Ahí, adentro! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Bacala! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bacala! ¡Bien! Y vivieron felices para siempre dentro del caparazón de una ostra. Gracias, Esponja y Estrella. ¡Qué raro! No parece haber cosas de bebé por aquí. Muy bien. Píldoras, píldoras, dentaduras, más píldoras, crema de hemorroides. ¡Felicidades a mamá en su cumpleaños número 137! ¡Ay! ¡Cumpleaños número 137! ¡No! ¡Bebé Pasa no es un bebé! ¡Es una anciana! ¡Vamos, vamos! ¿Eso qué oigo? ¿Es un perro? No sabía que tenían un perrito. ¿Qué hay de nuevo, perrito? ¿Quieres dar una vuelta? ¡Ahí tienes, perrito! ¡Nos vemos, bobo! El perro también habla como un bebé. ¡Patricio! ¡No es una bebé! ¿Dónde está Bebé Pasa? Ni idea. Yo solo dejé salir al perro. ¡Ese no era un perro! ¡Es una señora! ¡Una señora de la que somos responsables! ¡No! ¡Si fueras una anciana, ¿a dónde irías? ¡No lo sé! ¿Volver en el tiempo? ¿Qué tal un círculo de costura? ¡Oh! ¡Sí! ¡Un círculo de costura del pasado! ¡Vamos! ¡Vamos! Mientras tanto... ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡La babunga! ¡Estoy bien! ¡Oh, no! ¡Han activado el vórtice! ¡Oh! ¡Qué remolino! ¡Miren esos colores! ¡No se les ocurra caminar hacia él! ¿Podemos saltar hacia él? ¡No despoja! ¡Patricio Estrella, deténganse ahí! ¡Ahora den la vuelta! ¡Ahora caminen! ¡Esos dos son más tontos que un maní de circo! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! Percibes! ¡Ah! 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 ¡Vaya! ¡Entramos en una dimensión totalmente nueva! ¡Ah! 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 ¡Dibuja otra cosa! Bonita decoración. ¡Mi casa! ¡Uy! Olvidé dibujar el suelo. ¡Tengo hambre! ¡No hay problema! ¡Sale una orden para dos! ¡Sustra su burger, señor! ¡Sabe raro! Sí, están un poco secas. Extraño las verdaderas cangreburgers. ¡Ay, extraño a Don Cangrejo! ¡Extraño a Arenita! ¡Extraño a Dario! ¡Extraño a Calamardo! ¿Pero sabes a quién extraño más? ¡Vamos, Esponja! Pero, Patricio, estoy justo aquí. ¿Acaso no es lindo? ¿Cómo te va, amigo? Yo también quiero un abrazo. ¡Desapareció! ¿Por qué? Fui hechizado con el abrazo de la muerte porque... No se ha ido, Patricio. Está justo ahí en tu barriguita. ¡Gracias, amigo! ¡Qué abusedés! ¡Guétalos! ¡Quétalos! ¡Toma'me! ¡Guétalos! ¡Aguanta, Patricio! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias, amigo! No hay de qué. Supongo que debemos ser más cuidadosos. Tranquilo, Bob Trazo. Deja el lápiz. ¡Patricio! ¿Qué? Nunca volveremos a casa. Nunca volveremos a ver a nuestro Globo ni nuestro carro. ¡Chillón! ¡Chillón! ¡Sujétate, amigo! ¡Deprisa, amigo! Muy tarde, Bob Trazo. ¿Bob Esponja? ¡Dé, Patricio! ¡Vamos! Para mí, gracias. No, no es un regalo. Es una tobillera electrónica. Y la próxima vez que intentes entrar al recinto de animales, te hará esto. Alerta, Bob Esponja. Alerta, Bob Esponja. Alerta, Bob Esponja. ¿Entendiste? Entendí. ¡Bien! ¡Más te vale! ¡Más te vale! ¡Oh, no lo harás! ¡Oh, no lo harás! ¡Oh, no lo harás! ¡Oh! ¡Me cansé! ¡Tú estás metado del zoológico! ¡Fuera! ¡Fuera, dije! Sí, señor, yo me voy Un momento, si él se va, yo me voy Y puedes quedarte con tus tontos maníes Vamos, Bob Esponja ¡Y no vuelvan! Eso, amiguito, estamos progresando, desahógate Yo solo quiero a los animales, eso me convierte en un animal Ese guardián es malo, se ve como un mono y también huele a mono Deberías crear tu propio zoológico Mi propio zoológico, eso es ridículo ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Zoológico de burbujas! ¡Mira! Nuestros primeros animales Yo les pongo los nombres Tú te llamarás Sartén Y tú te llamarás Concreto Y tú, la señorita Debbie Olvidé que son burbujas Jabón para burbujas extra fuerte No seas inocente Prueba con jabón para burbujas extra fuerte ¡Funciona! 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 ¡Ja, ja, 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 ¡Necesitamos más animales! Bienvenidos al zoológico de burbujas, donde la única entrada es una sonrisa. Espera un segundo. Sí. Adelante. Muy bien, amigos. Dejen todos sus objetos cortantes en la puerta. ¡A tu ahí, abuelo! ¡Agáchate! Esponja, ¿por qué los animulas nos ponen esas caras tan feas? ¡Se volvieron salvajes, Patricio! ¡Salvajes! Zoológico. ¡Oigan! ¡Eso no es con ustedes! ¡Vuelvan a sus recintos ahora mismo! Bueno, ya saben. Vuelvan cuando quieran. ¡No me espérjalo! ¡Tení mal el zoológico! ¡Deben haber oído mi óvula! Jabón para burbujas extra fuerte. ¡Nos salvaron la vida! ¡Gracias, animulas! ¡Gracias, animulares! ¡No! 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 ¡Historieta! Muy bien, eso ya era lo último Oh, espero que no se nos haya quedado nada Joyería Perdónenos, señora ¿Podría rodearnos? ¿Cómo? ¿Rodearlos? Soy Lady Pizza Verde Tricentésima, trigésima, tercera ¿Y quieren que yo los rodee? Me temo que son ustedes quienes tendrán que retroscender ¿Retroceder? De acuerdo ¡Retrocede, Patricio! ¿Retrocede? ¡Retrocede, Patricio! ¡Retrocede, Patricio! ¡Retrocede, Patricio! ¡Patricio, desde ahora debemos ser más cuidadosos! ¿Patricio? ¡Concéntrate, Patricio! ¡De acuerdo! ¡Eso es perfecto! ¡Ay! ¡Puedo caminar! ¡Adiós! ¡Memes! ¡Boba Esponja! ¿Dónde estás? ¡Aquí abajo! ¿Nos vamos, Bob Esponja? Como a veces, Patricio. ¡Memes! ¡No! ¡No miras hacia abajo, Patricio! ¡Ya cerré mis ojos! ¡No, Patricio! ¡Tengo hipo! ¡Tengo hipo! ¡Hipo! ¡Dame un poco! ¡Tengo hambre! ¡Aquí viene otro, Patricio! ¡Gracias, amigo! ¡Ya casi llegamos! ¡Y tendremos un almuerzo gratis, amigo! ¡Bueno, esto sí que es un dilema! ¡Retrocedad! 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 ¡Señor Guante! ¡Señor Guante! ¡Soy su mayor admirador! ¡Sumo a todos sus juegos! ¿Puede preguntar? ¡Vengo cada fin de semana para disfrutar vomitar! ¡Necesito reparación! ¡Necesito reparación! ¡Lo siento! ¡Fue un accidente! ¡Shh! ¡Por favor! ¡Silencio! ¡Me meten los problemas! ¡Necesito reparación! ¡Necesito reparación! ¡Necesito reparación! ¡Necesito reparación! ¡Shh! ¡Shh! ¡Tonto! ¡Shh! 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 ¡Cállate! 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 ¡Patricio! ¿Qué le estás haciendo a nuestro héroe de la niñez? ¡No se callaba! ¡Alto, vándalos! ¡Aléjense! 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 Bien, Patricio. Cálmate un segundo. Respira profundo y dame la cabeza. Mejor haz lo que dice tu amigo, hijo. ¡No, oficial! Esto quiso matar a Jerónimo Guante. No conoce su propia fuerza, ni su propio reflejo. No sé cómo se afeita. Él no mató a nadie, chico. Esta no es una cabeza de verdad. Es una cabeza de muñeco animatrónica. ¡Oye! ¿A quién llamas cabeza de muñeco? ¿Qué fue lo que dijo? El verdadero Jerónimo Guante lleva décadas crío congelado. Jerónimo Guante. Oh, Patricio. Era solo una cabeza robot. Pensé que estábamos en problemas. ¡Están en problemas! ¡Irán a la cárcel del mundo guante! ¡Hola! ¿Qué hace un pequeñito como tú en la cárcel? ¿Popó sin licencia? ¡Popó sin licencia! ¡Popó sin licencia! ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¿Ustedes qué hicieron? Destruir propiedad de mundo guante. ¡Supuestamente! ¿Y ustedes qué hicieron? No mantuve mis brazos y piernas dentro en todo momento. Yo me puse de pie en la montaña rusa. ¡Asesinato! ¡Es broma! Solo mordí al vendedor de limonada. Él odia a los niños. Por eso lo mordí. Dame cinco. ¡A celebrar! ¡Ratos de algodón y azúcar por a todos! ¡Chis! ¡Chis! ¡Oh, oh! Creo que huelo una... ¡Hala de cañón! ¡Oye, pequeñito! ¡Regresa! ¡Eres muy pequeño para estar solo! ¡Oye, Patricio! ¡Tenemos que... ¡Oye, criminales! ¡A fugarse! ¡A fugarse! ¡Dispérsense! ¡Ja ja 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 ja! Creo que me paré muy rápido ¡Vamos, Patricio! ¡Tenemos que perseguir a ese niño! Parece que todos escapamos Activaré la alarma de fuga, no queremos romper la ley dos veces ¡Oh, oh! ¡Oye! ¡Ese es el niño! ¡No! ¡Es él! ¡Niño! ¡Regresa! ¡Te guardé una rata! Necesito reparación Necesito reparación Reiniciando, reiniciando Muy bien, a jugar ¡Escúchenme, manos sucias! ¡No es la hora del té! ¡Reúnan mi cabeza con mi cuerpo ahora mismo! Sí, lo haremos de inmediato Jefecito Si vuelvo a ver a ese chico de goma de color rosado ¡Le arranco la cabeza! ¡Alto ladrón! ¡Eso es propiedad de Mundo Juante! ¡Ven aquí, pequeñito! ¡Ese es un buen chico! ¡Espera, pequeñito! ¡No! 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 ¡Veamos si a estos payasos les gusta esta atracción sorprendente! ¡No! 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 Casi el lugar es el mejor, pero me gustaría cambiarle unos grados al aroma. Bob, aquí esta el botón de apestosidad. ¡Sí! ¡Patricio! ¿Ves, pequeñito? Todo va a estar... וס皆さん. ¿Patricio? ¡Sí, qué hace niño? Hacia el canal de los calcetines húmedos. La primera vez que me llamaste mejor, amigo, fue en el canal de los guantes. ¡Detente, amigo! ¡Detente! ¡Ahí está! ¡Descuida, niño! ¡Estamos justo detrás de ti! ¡Quédate ahí! ¡Ya vamos! ¡No te levantes o irás a la cárcel de calcetines! ¿Sientes una corriente, Bob Esponja? Iba a hacerte la misma pregunta. ¿Y sientes un dolor en el trasero? ¿No? ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! Museo del Calcetín Izquierdo Patricio, no demos más rodeos Tenemos que salvar al niño ¡Vamos! Ahora sí te atrapamos Ven aquí, pequeño atrevidillo Y yo los atrapé a ustedes El robot de Jerónimo Guante Oye, encontraste al niño Gracias, ya te lo quitaremos de las manos ¡Claro! ¡Llévenselo! Después de que le arranque la cabeza ¡No! Aquí tiene, ya lo hice por usted ¡No! ¡Pero quería hacerlo yo! ¡De eso se trata, sopeinco rosado! ¡Papa caliente! ¡Ay, atención! ¡No! Debe haberlo hecho hace horas Este es un buen chico No sé lo que es un sopeinco rosado ¡Pero no me gusta! Oigan, este cuerpo me gusta más que el mío Tiene bolsillo ¡Cielos, Patricio! ¡Eres muy bueno en esto! El secreto está en mantenerse fresco ¡Se ha durado como un pepino de mar! ¡No dejo que nada me distraiga! ¡Una abeja! ¡Quítamela! 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 Tranquilo, amigo Yo me encargo ¡Ay! Lo tengo. ¡Sí! ¡Anda, amigo! ¡No la dejes ir! ¡Oye, esto es divertido! ¿He empacado demasiado pronto? Bueno, nuestras tareas están terminadas. ¡Es hora del baile en el granero! ¿Cómo podemos tener un baile en el granero sin granero? No se preocupe, cabecita arrugada, porque vamos a criar un nuevo granero. Clavos. ¡A este ameba! ¡Este pagre! ¡A este ameba! ¡Perfecto! Hola, Patricio, ¿sabes qué hora es? ¡Hora de ponerme las botas de jamón! ¡Buah, buah, 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 buah! ¡No! ¡Es hora de... ¡Pestejar! ¿Dónde están todos? ¿Cuándo vienen tus otros invitados? ¿Qué quieres decir? ¡Esta es la fiesta más concurrida que he tenido! Wow, creo que la fiesta ha terminado. ¿Terminado? Pero si apenas está empezando. ¿Cómo supieron del baile del granero? Es porque vimos tu invitación. ¿Invitación? ¿Cuál invitación? Hay un baile en el granero esta noche. Bienvenidos, alienígenas. ¡Patricio, los invitaste cuando condujiste el tractor! También tengo un permiso para círculos de la cosecha. Muchas gracias por invitarnos, ancianos. Bueno, ahora nos vamos a destruir el universo. Regresen e invadan cuando quieran. ¡Aniquilen con cuidado! Saludos, Jenkins. ¿Bob Esponja ya ha pagado mi factura? Ya está todo pagado, cangrejo. Ahora vuelve y visítanos cuando quieras, Bob Esponja. ¡Adiós, hijo Jenkins! Luego recogimos huevoperlas, alimentábamos a los cerdos y después conocimos a unos simpáticos alienígenas. ¿Alienígenas? Eso es ridículo. Creo que has estado trabajando demasiado. Parece que te contagiaste de algo aquí. Debes haber estado alucinando. No existen los ovnis. ¿Cree que nos lo imaginamos? Sí, quizás. ¡Un ovni! No se preocupe, don Canlejo. Los alienígenas no existen. Patricio, reunión de emergencia en casa de Calamargo ahora. Por favor, Calamargo, no te mudes. No puedes dejar el vecindario. Justo empezábamos a conocernos. Juro que te acosaré en tus pesadillas si te mudas de aquí. No me estoy mudando limpiafondos descerebrados, ¿eh? Solo me tomo una semana de vacaciones lejos de ustedes. Gracias. Déjame ayudarte a llevar esto. No, espera. No. Oh, tus innombrables. No mencionaré este sostén. No es un sostén. Es una faja pectoral y... No te importa mi ropa. Y yo solo quiero alejarme de ustedes dos. Pero mientras esté afuera... habrá un huésped alquilando mi casa. ¡No lo molesten! Es el defensor del crimen Junior Bob Esponja para el defensor del crimen Patricio. Tengo un taxi a la pista. ¿Puedes averiguar quién es el pasajero? Cambio. No puedo ver nada a través de estos innombrables. ¿Quién es este turista cursi apareciendo en un taxi? Pues no es otro que el enemigo mortal de Sirenoman y Chico Percebe, el malvado mantarraya. Oye, viejo, baja la voz. Esta semana no estoy haciendo ningún mal. Estoy de vacaciones. ¿De veras? Sí, de veras. ¡Ya entró, Patricio! ¿No sería genial tener otro amigo que se pueda unir a nuestros defensores del crimen Junior? ¡Ay, déjame echarle un vistazo! Podemos reventarlo. No, no. Calamardo dijo que no lo molestáramos. Así que tenemos que ser furtivos. ¡Hola! ¡Nos preguntamos si la hay! Sirenoman y Chico Percebe. Soy el malvado villano mantarraya. ¡Villano malvado mantarraya! ¿Ahora qué estaban haciendo? ¿Qué? Hogar de ancianos, el banco de arena. ¡Sirenoman es mantarraya! ¡Está en casa de Calamar! ¡Muy tarde! ¡Mantarraya debió atraparlos! ¡Paletas de Sirenoman y Chico Percebe! ¡Al fin las hicieron! Espera, Patricio. Ambos nos equivocamos. Lo dice aquí en el número 55. Sirenoman y Chico Percebe solo están tomando una siesta criogénica. Pero cuando despierten en una semana estarán débiles por una semana. Patricio, ¿sabes lo que significa? ¿Tengo que esperar una semana por mi paleta de Sirenoman? Sí y no. Significa que tú y yo tendremos que ser Sirenoman y Chico Percebe y detener la vacación malífica de... ¡Mantarraya! ¡Por el poder de Neptuno! ¡Sirenoman esponja y Percebe estrella! ¡Unirse! Patricio, eso es. ¡Es que no pude esperar! ¡Villanos! ¡Qué bueno que soy tan sigiloso! ¿Es Sirenoman esponja? ¡El sigilo! ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 ¡Espere! ¡Debo atender eso! ¿Hola? ¡Hola, Matarraya! ¡El clima cambió mis planes! ¡Voy a volver a casa! ¡Ah! ¡Eh! ¡No te preocupes! ¡Te reembolsaré el total del alquiler! ¡Siempre y cuando no haya ningún daño en mi casa! ¿Hola? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ese pulpo bobo no sabe que le dio un cheque en falso! ¡Ja! ¡Después de todo, tenían razón conmigo, du antipático! ¡El mal duca se toma unas vacaciones! ¡Oh! ¡Y suena mucho más genial cuando él lo dice! ¡Ja! ¡Llegó mi Scooper! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí quiere emocionante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo quiero otro! ¡Y esta vez con menos gerente! ¡Atención niños de todas las edades! ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 Lo siento, pero los fracahuates son el único acto de robots musicales de lado que amaré! ¡Patricio! ¡No te dejes llevar por sus alocados atractivos sonidos! ¡Por favor, señor gerente! ¡Debe decirnos dónde están los fracahuates! ¿Irán a tocar en un café? ¿Tocarán en el tazón de fondo de bikini en una gira mundial? ¡Oh, cielos, no! Puse a esos vejestorios en la basura. No volverán a tocar en ninguna parte. ¡Rock de Pulpo! ¡Rock de Pulpo! ¡Rock de Pulpo! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡Un oso mintió! ¡No lo veo por aquí! ¡Ey! ¡Largo de aquí! ¡Estoy trabajando! ¡Rock de Pulpo! ¡Somos Bob Esponja y Patricio, tus grandes admiradores! ¡Sí, claro! ¡Nadie recuerda mi música! ¡Está bien! ¡Yo tampoco la recuerdo! ¡Oigan, chicos! ¡Ahora soy un robot que trabaja! ¡Los únicos que me importan ahora son los que usan este puente! ¡Sus bocinas ruidosas son el sonido que quiero oír para siempre! ¡Ese fui yo! ¡Lo siento! ¡La salchilla estaba vieja! ¡No! ¡Por favor, señor Pulpo! ¡Buscamos a los fracahuates para un concierto de reencuentro! ¡Lo necesitamos! ¡Les dije que no! ¡Ahora soy un puente! ¡Largo de aquí! ¡Mira! ¡No toque con mi lengua cogeló! ¡Hay hielo en mi cerebro! ¡No te ayudarán! ¡Cerebro cogelado! 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 ¡Mira otro helado por favor! ¡Parece que no les gusta, viejo! ¡Les dije que no se hicieran! ¡Está aquí! ¡No puede ir! ¡Sí! ¡Sí, miro! ¡¿Estás seguro?! ¡Rock de Pulpo! ¡Llegaste! Disculpen que llegará tarde, amigos. Confieso que me gustaba hacer un puente, pero fue construido para hacer música. ¿Y cómo está el puente? De seguro está bien. ¡Ahora vamos a rocar! ¡Aún no les gusta! ¿Qué hacemos? Tal vez pueda ayudarlos con eso. Soy DJ Cucurucho. Y soy un gran fan de los fracahuates. ¿Roqueamos? ¡Sí! 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 Bueno, bien. Llenemos de vida este cangrejo. Un don del cielo bastará. ¡La chispa de la vida! ¡Sí! 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 everybody young! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Esta vivo! ¡Está vivo! Lo tendremos como nuevo antes de su gran cita de esta noche, lo prometo. Bien, Don Cangrejo, aquí estamos. Solo recuerde todo lo que hemos practicado y su cita saldrá bien. Buena suerte. Sí, y no lo arruine. ¿Acaso eres tú, Eugenio? Sí. Sí. Bien, estás justo a tiempo esta vez. Me parece estupendo. Sí. Y te ves de buen humor. Sí. Oh, Patricio, Don Cangrejo es el que regresó a la vida. Pero es el amor al que salvamos esta noche. Puff, Puff, ¿estás ahí? Siento llegar tarde a nuestra cita. Oh, vacía. Ella me debe estar esperando en el restaurante. Espero que me esté esperando. Elegante. Ah, ¿sabes? Hay algo diferente en ti esta noche, Eugenio. Y has sido tan buen oyente. Y esa colonia tan varonil que usas. Oh, cielos. No te preocupes. Estoy aquí, mi princesa Puffy. Oh, oh, oh. ¿Eh? ¿Quién es ese payaso cortejando a mi mujer? ¡Ah! ¡Dale ahí! Por Neptuno. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién es ese? No lo sé, pero hay que detenerlo antes de que se coma todo y lo arruine. Lo siento, don Cangrejo. Lo siento, señora Puff. Disfruten el resto de su cita. ¿Qué haces aquí, jovencito? Soy yo, don Cangrejo, tu empleador loco de amor. ¿Empreador loco de amor? Astuto impostor, querrás decir. Ese era el verdadero don Cangrejo, tontos. Oh, mi Eugenio. Llamó a su yo adolescente. Quiere que le devuelva su traje. Lo siento, señor. Pensamos que se había derretido. Así que lo regresamos a la vida con carnada. Cualquiera habría hecho lo mismo. ¿Derretido? ¿Carnada? ¿De qué estás hablando, jovencito? Quinta las manos de mi chica, ladrón. ¿No vas a aceptar eso de un extraño o sí, Eugenio? Ve y lucha por mi amor. Perdí la pelea y a mi puf. ¡Gané! Bueno, más o menos. Lo siento, Eugenio. Creo que no pude ver más allá de tu hermoso exterior. Oh, Pepe. Está bien. Espero poder quitarme este olor de mi caparazón. Pero a mí me gusta. Siento la confusión, compañero. No serás don Cangrejo, pero puede ser nuestro amigo. ¿Amigo? ¡Gané! ¡Gané!